Bueno, antes de empezar con este video, me gustaría hacer un disclaimer especial. Ya sé que vamos ya a la mitad de los mundiales. Tristemente, los patines de Donovan no llegaron a tiempo y no pudo participar en el programa corto varonil. Ya se premió el evento de pareja, así se ya concluyó. Y solo nos quedan dos días de mundiales. Pero, pero, espero me puedan disculpar por dos razones. Número uno, que el fin de semana no estuve en la ciudad. Entonces, pues la verdad es que no pude hacer nada de las cosas relativas al mundial, en preparación al mundial. Y la número dos, es que realmente no había pensado en hacer un video específico de este tema. Pero muchos de ustedes me han escrito, me lo han solicitado, han tenido problemas para encontrar dónde y cómo ver el mundial. Así que les voy a hacer este pequeño instructivo. Porque, por lo que veo, algunos no están tan familiarizados con esta onda de los VPNs y cómo funcionan. Entonces, pues el día de hoy les voy a explicar todo eso, así que no teman. Ay, mira, ¿qué hora es? Es hora de que te suscribas a la guía completa del patinaje en español Habanaize Day. Yo soy Pau Díaz. Y si eres nuevo aquí, muy bienvenido. Y, pues, te dejo esto que además, pues seguramente te va a servir para futuros mundiales. Este video lo estoy subiendo específicamente para el mundial de 2022. Pero estoy segura de que muchas de estas cosas las vas a poder seguir aplicando. Así que, vamos a ello. En un video cortito que les hice y puse en mi TikTok y en mi Instagram, hablaba de tres opciones. Pues resulta ser que nos falló una de esas opciones, que es donde yo generalmente veo los mundiales y demás competencias. Que es VK, probablemente por el tema de todo lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Esta red social, por lo que tengo entendido, está en Rusia. Entonces, pues, ahorita no están transmitiendo nada de patinaje. Ni siquiera la Channel One Cup. Entonces, pues, ya no existe esa opción. Si tú estás en México, puedes verlo a través de Sky. Si tienes Sky, pero yo sé que no todos tienen Sky. Entonces, la tercera opción y la que está más accesible para todos en este momento es la de usar un VPN y verlos a través del canal de la ISU. Verán, la ISU transmite las competencias en todos los países en los que no ha vendido los derechos. En México, como sí se vendieron los derechos justamente a Sky, pues no podemos accesarlos así nada más. Así que te voy a explicar el proceso de instalar un VPN. En este caso vamos a usar un VPN gratuito, pero si tú tienes acceso o la posibilidad de utilizar un VPN de paga, pues mucho mejor, es mucho más seguro. Pero está esta opción para los que, pues, no tenemos el recurso, ¿verdad? O por alguna razón se nos complica ahorita contratar una VPN. No te preocupes, te tengo cubierto. Ok, la versión que yo les voy a dar funciona desde Google Chrome. También hay este tipo de extensiones que pueden poner en Firefox. Entonces nos vamos a la tienda de Google y fíjense bien que esté en extensiones antes de ir al buscador. Yo aquí no me había fijado antes de buscarlo. Extensiones. Y luego ya puse aquí Hox VPN, que es con triple X. Esta es una extensión que tiene como una parte gratuita y una parte no gratuita, ¿no? Entonces le pongo agregar a Chrome y me va a preguntar que si lo quiero agregar. Ya lo agregué. Y mientras tanto te explico que un VPN es, pues, básicamente una forma de cambiar tu dirección IP para que las páginas que visitas consideren que estás en otro lugar del mundo. Entonces digamos que estamos como que truqueando un poquito a YouTube y a la ISU para que creen que estemos en otro lugar del mundo. Porque como ya les mencioné, en México los derechos del mundial, pues, están vendidos a una plataforma. Entonces, me fui a buscar el canal oficial de la ISU, que es este de Skating ISU. Si ustedes ven en los videos, aquí no se ven ningún video de los eventos. Más que el programa corto de Ladies, que ese como que lo liberaron después, pero en vivo no estaba. Ya revisé y si es el video, si es el video. Entonces, para activar el VPN nos vamos a la pisecita de rompecabezas que está aquí arriba. Le vamos a seleccionar un idioma. Vamos a crear una cuenta. Hay que activarlo con el email porque si no, no lo vas a poder empezar a usar. Y bueno, ustedes se loguean ahí sin problema. Como pueden ver, hay algunas opciones gratis y algunas opciones premium. Entonces, aquí en las opciones gratis yo escogí Singapur, que fue la que más me latió. Pero pueden probar con varias locaciones. Y pues ya le dan click. Y entonces, pues es como que mágicamente están en Singapur. Entonces, vean, este es el antes. Lo que vamos a hacer es que vamos a volver a cargar la página porque pues no agarra así como automáticamente. Entonces, aquí está el antes y ahora vean el después. Aquí pueden ver que pues ya aparecen los videos a los cuales no teníamos acceso. De los eventos, incluso algunos shorts y algunas cosillas más que ya tenemos visibilidad. Y pues si le dan click ya los pueden empezar a ver. Algunos me preguntaban que si los VPN son seguros. No todos son seguros. Hay que investigar cuáles sí. Este que les estoy recomendando es bastante seguro. Es, por supuesto, mucho mejor tener un VPN pagado. Pero si no, este funciona bastante bien. Y bueno, si no lo hacen desde una computadora, también lo pueden instalar como app. Ok. Y bueno, mis queridos icers, espero que sigan disfrutando el mundial. Lo padre de todo esto es que, bueno, los videos se quedan ahí grabados. Así que no nos tenemos que estar desmañanando tanto. A menos de que ustedes lo quieran ver en vivo. Pero la verdad es que yo, las desmañanadas son un tema al que yo no, este... No le entro mucho a menos de que sea una cosa de cada cuatro años. Entonces, pues eso de las desmañanadas, pues como que no, no me funciona, no me sirve. Si lo quieren ver en vivo, lo pueden ver en vivo. Pero si no, se quedan los videos ahí grabados. Y los pueden ver en algún punto del día. Que estén tranquilitos, relajados y pues listos para descansar. Para descansar, ver un ratito de patinaje y disfrutar. Y bueno, si tú quieres aprender más del mundo del patinaje, ya sabes que aquí hablamos de todo lo que tiene que ver del patinaje en español. Te dejo este video donde explico cómo reconocer los saltos de patinaje. Y nos vemos en el siguiente video.